¿Qué pasa con los visados en Ecuador, en Bolivia, en República Dominicana, en Cuba? Pues mirad, en primera instancia siempre los deniegan, casi siempre los deniegan. Entonces, aquí nos ha venido una clienta que le denegaron un visado de familia de Ciudadanos de la Unión, donde ella es española, nacionalizada, y su hija de 35 años está en Ecuador. Todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Son documentos, pruebas, que le hemos pedido al cliente y que nos ha aportado. Ahora nosotros, desde aquí el despacho, estamos preparando el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y estoy casi seguro que lo ganaremos, porque lo tenemos todo a favor. Esta persona percibía ingresos de su madre, bastantes, y desde hace muchos años. Exactamente, en este caso, el consulado de Guayaquil. La persona presentó todos los documentos, no tiene antecedentes penales. Su madre es nacionalizada española, su madre vive en España, aportó el formulario del visado Schengen, aportamos certificados de movimientos migratorios de su madre, aportamos actas de manifestaciones de la madre, donde ejerceremos el derecho de reagrupación en España, aportamos contrato de trabajo de la madre, la señora que está en España tiene medios económicos, y la hija que está en el extranjero es soltera, no aporta a la seguridad social, en este caso a Ecuador, y no tiene inmuebles. Todo esto, basándolo aparte en fundamentaciones jurídicas, en jurisprudencia, en doctrina y todo, nos llevará a que probablemente, y la verdad que estoy casi seguro, de que ganaremos este recurso contencioso administrativo. Ya os iré contando cómo acaba la historia.